Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo Y esta serenata con mucho cariño del Departamento de Prensa América Televisión El Mariachi y los Galleros para ti, muchachos Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la final del bautizo cantaron los ruiseñores Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Y hoy por ser tus 15 años te venimos a calmar ¡Gracias!